Buenos Días Continuamos con más del programa y ahora vamos a pasar a algo que a usted le va a interesar Y el hecho de poderse aplicar diferentes tipos de masajes y uno de ellos es el masaje sueco Vamos a conocer de que se trata, para quien va dirigido, quien se lo puede aplicar Y los beneficios de este, que mejor como una experta en la materia, como nuestra invitada, la terapeuta corporal Haylin López que nos va a comentar acerca de lo que es el masaje sueco, el concepto y los beneficios de esto Haylin, buenos días y bienvenida Buenos días, muchas gracias Comentanos por favor, te puedes acercar un poquito más el micrófono Comentanos por favor, que es el masaje sueco, porque está muy interesante, acerca de ello Y para quien va dirigido y cuales son los beneficios de aplicarte esto Bueno, te comento que en manera general, verdad, este, muchos estamos conscientes de que estas terapias de masaje Vienen de muchos siglos atrás, los han practicado nuestros ancestros, verdad Solo que en esos tiempos se llamaban de otra manera, los conocíamos como naturistas, se conocían como sobadores, se conocían como hierberos Pero en sí, todo tenía que ver con la medicina tradicional, con medicina alternativa, con masajes, masajes que lo utilizaban hasta para embellecerse El masaje sueco viene también en esta línea, porque es una técnica bastante sutil, sutil, agradable al paciente, agradable al cuerpo, no es invasivo Es una técnica que ayuda a la relajación física y mental del paciente Se lo pueden realizar todo tipo de personas, niños, adultos, adultos mayores ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué el nombre es sueco? Te mencionaba, es un masaje un poco más sutil que un masaje terapéutico En el masaje terapéutico abordamos todo tipo de casos, patologías, perdón, que un paciente quiera tratar en el cuerpo Una lesión, una contractura muscular El masaje sueco viene de un estilo un poco más suave Agradable al cuerpo, que el cuerpo lo reciba de una manera totalmente delicada Con caricias en todo el cuerpo, con unos movimientos sutiles Ok Agradable Ese ejerce presión en ciertos puntos en el paciente está sufriendo el dolor Ejerciendo presión para descontracturar un poco de los músculos, pero siempre agradable Hay pacientes que a veces te dicen, me puedo hacer un poco más presión Me puedes poner más presión, me puedes caminar en la espalda Todos los masajes tienen una variación Es una manera totalmente diferente de tratar al paciente Oye, Mejelin, esto va también aplicado con aceite ¿Qué tratamiento, o mejor dicho, qué otro tipo de beneficios tiene el hecho de poder aplicar este masaje? Porque obviamente ya lo decías vos, que es más sutil, es más suave Se ejerce presión cuando el paciente lo pide Pero esto también va aplicado con aceite, comentanos por favor Así es, pero se practica también lo que es la aromaterapia Ok Practicamos la aromaterapia usando varias esencias de aceite Puede ser lavanda, que es una fragancia muy relajante para el cerebro De hecho, puede ser manzanilla, puede ser almendra Totalmente agradable, y el paciente tiene la elección de elegir su propio aceite Si viene y nos dice, mire, fíjese que a mí me encanta el aroma de lavanda, por ejemplo ¿Puede gustar ese aceite conmigo? Sí, claro Entonces son aromas muy sutiles Son aromas sutiles, agradables Al aroma que Que el paciente le gusta Que el paciente le gusta Y entonces igual decías que esto se puede aplicar desde niños hasta personas de la tercera edad Eso es uno de los grandes beneficios que tiene este masaje Así es, desde niño, verdad Que si quiere llevar a un niño tal vez anda estresado por las clases Porque vienen exámenes Un niño también se estresa Sí Yo tengo una sobrinita que tiene años y mi sobrinita se estresa Increíble, pero se estresa Y le practico masaje Y se queda dormido O sea, ahí está la clave De que se lo puede practicar todo tipo de personas Y tiene obviamente los beneficios de que va a recibir Se va a relajar El cuerpo va a descansar Y también va a haber los beneficios de que el dolor que llevaba Ya no lo va a tener como entró al momento de aplicarse el masaje Y otra de las cosas ¿Cuánto tiempo más o menos dilata esto? Uno de estos, de este tipo de masajes sueco Una hora Una hora, veinte minutos Ok Y esto le permite Esto si el paciente tiene de forma constante un momento de estrés Un momento en el cual pues se siente muy tenso ¿Cada cuánto se puede estar aplicando esto? Una vez por semana, dos veces por semana Según como el paciente se sienta que lo amerita Ok, y va a haber obviamente beneficios desde la primera vez que se aplicó este masaje Va a comenzar a haber cambios Sí, acondicionamos el área del masaje, verdad Porque ponemos lo que es incienso Igualmente agradable a los olores del paciente Acondicionamos una área especial para que no solo reciba físicamente el masaje Sino que mentalmente esté conectado Esté conectado para ese momento y que disfrute ese momento para que sea para él Por ejemplo, entonces significa que ustedes también le dan esta asesoría Eso es algo muy importante en el cual pues si el paciente va con diferentes síntomas o patología Y requiere un masaje que no sea tan sutil Ustedes le dicen de igual manera El masaje puede ser de esta manera Debido a que usted requiere un poquito más depresión Un masaje más determinado en cierta área donde obviamente se mira que tiene la contractura O tiene el dolor que usted no lo deja tener una excelente calidad en su día a día ¿Usted también la asesora? Así es, le damos un asesoramiento según con que el padecimiento que llegue al paciente Nosotros le podemos sugerir, verdad Si necesita el masaje sueco Ok, vamos al masaje sueco Si no mire, sufro de migraña Ando lo que es dolor en la espalda Ando lumbar Entonces nosotros le podemos sugerir otro tipo de masaje Adecuado al padecimiento que lleva Poniéndole también otro tipo de terapia Podemos usar la terapia de ventosas También moxibustión Electroestimulación Que ya va a algo complementario extra al masaje Ok, significa entonces que todo esto pues va con una asesoría adecuada Para que usted perfectamente se pueda realizar el masaje sueco El cual es más sutil, más delicado El cual no tiene tanta presión Pero si le va a ayudar en ciertos puntos Donde usted puede tener una contractura, un dolor Y a la vez el sentirse muy bien Con todos los diferentes accesorios O mejor dicho, diferentes olores En los cuales se mezclan con el aceite Que es la parte de la aromaterapia De igual manera también con el incienso Y un ambiente muy sutil con una luz muy cálida El cual le permite que el paciente se relaje Porque la idea es que salga totalmente relajado De lo que podía traer Porque el estrés provoca todo este tipo de manifestaciones en el cuerpo Hasta la melodía le ponemos algo adecuado A lo que le guste al paciente Una música relajante Le digo, le damos su tiempo Le damos su tiempo que esa hora sea dedicada al paciente Que él se sienta Que esa hora es de él Que puede relajarse Y que afuera quedó Todo lo que diga Toda esa carga Esa carga energética Esa carga de estrés Y que ya viene su hora de relajación Y que va a salir tranquilo Y que va a salir totalmente tranquilo Después de esa hora Haylin, ¿cómo se pueden contactar con vos Para poder tener No solo este tipo de masajes Sino toda la asesoría En aspectos que tienen que ver Con los masajes en el cuerpo Y poderse sentir mucho mejor Con obviamente tu conocimiento Como terapeuta corporal ¿Cómo se pueden contactar? Se pueden contactar conmigo En mi WhatsApp Al 8116 0097 Nos encuentran en Facebook Como Santa Lucía Terapias Naturales Brindo atención a domicilio En la área de Managua Los fines de semana En Nagarote Y estamos en proceso De un nuevo proyecto Que queremos instalar Un bonito proyecto En Nagarote De dar apertura Y espero en unos meses Abrir al público A la gente de Nagarote Y ir a ofrecer Toda esta gama De lo que es Las terapias naturales Productos naturales Y darle asesoría A las personas Acerca de la medicina oriental Excelente Haylin, muchas gracias Gracias por habernos acompañado Y por haber traído También esta información Y ahí tienen Entonces Sea la capital O sea también El sector de Nagarote Pues tengan pendiente Para poder tener Toda esta atención Con todo el equipo Aquí que Helin Nos estaba mencionando Y están los números En pantalla Así terminamos la revista Nosotros esperamos Que usted tenga Un feliz inicio de semana Y usted espera mañana Martes 8 en punto de la mañana Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!